...mundo del espectáculo, pero relacionadas con el señor, mi compañero Alexis, porque voy a hablar de Messi, pero no voy a hablar de deporte, porque no sé nada de... ...de Messi, tan maravilloso, claro, ayer fue el cumpleaños de Antonella, su mujer cumplió 27 años... ...a Alexis no le mandó el cheque porque ayer se olvidó decir... ...no, no, no, él me dijo, no digas nada, porque me dice, no hagas como Rinaldi, que le arruinó la fiesta sorpresa a mí... ...no tenías que haberlo contado, eso fue perdón... Bueno chicos, Antonella cumpleaños y Messi se hizo presente a través de las redes sociales, le puso... ...feliz cumple mi vida, te amamos, le puso con una fotito de él con Tiago y Antonella, ahí está esa fotito, mirá... Bueno, pero él quiso compartir, bueno chicos, no habló, no hizo referencia al embarazo, ese segundo embarazo de este baby boom... ...exactamente, pero la familia de Antonella me dijo, señora, ¿sabe qué? ¿Dónde estoy? Que lleva ocho semanas, así que beso grande... Chicos, Claribel, ¿cómo te voy a contar mis fuentes? Son mis fuentes que no te voy a revelar nunca, como Marto no te va a revelar nunca la fuente... Chicos, Claribel, Medina y...